Que interesante pregunta. No, no vendemos cartas copia, pero ya que tocas el tema, hoy te voy a enseñar como puedes diferenciar cartas copia de cartas originales de Yu-Gi-Oh! Para explicarte te voy a enseñar mi baraja de inicio de Kaiba. Esta baraja venía con cartas copia, pero yo la reemplacé con las originales. En ese tiempo te venían las instrucciones y el playman. En el lado izquierdo están las cartas copia y en el derecho la misma expansión pero no original. Primero lo más obvio, era el sello holográfico de las cartas en la esquina inferior derecha, pero últimamente han salido copias que también tienen este sello. Casi es el mismo sello holográfico, por lo que no te fíes por esto para pensar que es original. Primero debes fijarte en la textura de la carta. En las cartas copia el papel es un poco más liso. Esto se hace aún más evidente en el dorso de la carta, donde la carta copia brilla demasiado. Y esto no solo sucede en cartas viejas, como las de esta expansión. Esto ha perdurado durante años en las cartas de Yu-Gi-Oh! Esta carta es del 2005, del 2006, del 2011 y del 2012. Con eso claro vamos al siguiente punto. En las cartas copia la saturación de colores es más evidente. Si ves estos dos naipes, el de la izquierda tiene los colores saturados a diferencia del de la derecha. Es como si el arte se pixelara. Y para arreglar este problema le saturaron los colores. Aquí puedes ver como el arte es limpio. Con eso claro vamos al siguiente. La tipografía de las cartas. Para saber si es falsa, solo revisa el nombre de la carta. Todas las cartas copia tienen el nombre de la carta con negritas. Con esta comparativa puedes revisar que, en efecto, la carta copia tiene el nombre en negritas. Revisemos en otros naipes como en Rio Kisit Power. Todos estos trucos te sirven para las cartas comunes, pero ahora revisaremos las cartas que son raras. Para este ejemplo usemos mi dragón blanco de ojos azules. Ambas pertenecen a la misma expansión. Lo primero que notamos es que el naipe tiene la textura correspondiente. Y que en las holográficas réplicas tienen una mica protectora extraña. Y un dorso de un color un poco más claro que las originales. Ahora en las cartas originales existen varios tipos de rareza, pero en las copias no. Por ejemplo, este Lord of D debería ser super raro, donde solo el dibujo debería brillar. Pero en la copia el nombre y el dibujo brillan, lo que la delata como una carta copia. Para hacer el cuento corto, fíjate en la textura y en las letras. Y así amigos es como puedes diferenciar cartas originales de las réplicas de Yu-Gi-Oh! Pero recuerda que lo importante no es con qué cartas juegues. Sino que te diviertas y pasas un buen rato con tus amigos. Yo por ejemplo empecé dibujándome mis cartas. Al igual que Kaiba lo hizo cuando era niño. Y si quieres empezar recuerda que aquí en la tienda regalamos cartas gratis. Solo presenta este video.